Hola, mi nombre es Andrea Palacios, CEO y fundadora de Blue Studies International. Estuve en la semana de País Invitado Nueva Zelanda con la charla Organiza tu perfil profesional para una economía global. En esta semana aprendimos cosas muy interesantes de Nueva Zelanda acerca de su cultura, pero lo más importante, oportunidades para los estudiantes internacionales en este país. Vimos cómo podías hacer cursos de inglés, carreras técnicas, carreras profesionales, maestrías y doctorados. También nos enteramos que podías trabajar mientras estás estudiando. Y algo muy importante para este destino es que las personas que decidan hacer sus doctorados, los precios son muy bajos, van a pagar como estudiantes locales, además de poder llevar a sus parejas que pueden trabajar tiempo completo y sus hijos podrán ir al colegio sin ningún costo. También tienen la posibilidad, posibilidades migratorias en este destino. Bueno, recuerden que en Blue Studies International podemos ayudarlos con todo el proceso, desde la elección de la ciudad, el mejor curso, la mejor institución, para que ustedes puedan cumplir con su objetivo. Les ayudamos con la aplicación a la institución, a la visa y todo lo que necesiten para que empiecen este proyecto de estudios en el exterior. Los invito a que sigan participando en todas las semanas de Países Invitados y que se animen a viajar a Nueva Zelanda y que nos busquen para que podamos ayudarlos en este proceso tan increíble de iniciar su proyecto de estudios en el exterior.